Uno de la muchedumbre le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió, Hombre, ¿quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros? Y les dijo, Estad atentos y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno abunde en bienes, su vida no depende de aquello que posee. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Muchos bienes tienes, para muchos años. Dios, descansa. Come. Bebe. Diviértete. Pero le dijo Dios, Necio, Esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Pero rico no es para con Dios. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. No acumular, sino compartir. El Señor Jesús no está negando el vivir bien teniendo lo necesario, y buscando el progreso para una vida mejor y más digna para todos los hombres. Sino que está contra la actitud de hacer de la abundancia de bienes materiales, del dinero, nuestro ídolo y Señor de nuestra vida. El corazón humano se crea muchos ídolos, y nosotros no estamos ajenos a estas tentaciones. Cuidado con el egoísmo de vivir para sí mismo. Cuidado con la avaricia, la codicia, la vanidad y la envidia. Mis hermanos, que todos seamos libres ante lo que poseemos. Porque la vida del hombre, y por lo tanto la felicidad, no depende de los bienes que poseamos. Señor, que no seamos insensatos ni necios. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Hacernos ricos en lo que vale ante Dios, es el secreto de una vida libre. Una vida libre que se comparte con los hermanos. No podemos negar la tentación que tenemos, de cierta seguridad que nos da el dinero. Pero a veces buscamos tener más que lo necesario, y caemos en esa tentación de tener más y más. Y por esto buscamos siempre más recursos y más abundancia. Y acumular y más acumular. A veces nos cerramos al compartir. Los panes y los peces que Dios nos da es para compartir. Que nosotros seamos felices aprendiendo a eso. Que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Seamos libres de corazón. Nunca acumular. Siempre compartir. Un abrazo. Que Dios les bendiga.